Si tú estás aquí, no hace falta nada más que tu presencia, que tu gracia y tu amor hoy me sostengan. Y es que no hay nadie como, nadie como, que se pueda comparar. Café espiritual, oración de la mañana. Oremos juntos. Amado Dios, en este día me despierto lleno de entusiasmo y alegría, para darte gracias por la dicha de poder vivir una noche en paz y confianza en ti. En esta oración te pido también, por quienes intentan ganar el sustento diario para su hogar, por los desempleados, por los niños abandonados, por las personas tristes. Y por todos aquellos que empiezan esta semana encomendándose a ti, te pido que tu bendición y tu luz alegre, reconforten a los más necesitados, y yo, confiado en tu misericordia, te pido tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Humanizando tu alma, buscas y encuentras a Dios. Si tú estás aquí, no hace falta nada más que tu presencia.